Presidente Ollanta Humala y sus tres niños en Palacio. En la segunda parte del reportaje que les he preparado, la primera dama nos cuenta qué espera para los peruanos esta Navidad. Nos confiesa además que aunque muchos la poseen como la persona más influyente sobre el presidente, ella apenas se considera un apoyo y nos devela el secreto del éxito de su matrimonio. Agradezco bastante y ahora sí tenemos que continuar porque faltan, se ha aburado otras bases, cuatro vasos, falta todavía tener la chocolatada que son para nuestros niños, les trae juguete para nuestros niños por la fiesta de Navidad. Así es un 24 de diciembre en la vida de la pareja presidencial. Hace más de seis años que Nadine Heredia y su esposo, el hoy presidente de la República, no pueden estar un 24 de diciembre esperando la llegada del niño Dios en familia. La exigente campaña de las elecciones del 2006 y las últimas del 2011 terminaron por reducir los tiempos de la vida familiar incluso el mismo día de Navidad. ¿Y quién suele cocinar, por ejemplo? Mi mamá. ¿Y has heredado algo de eso, del talento culinario de tu madre? No mucho, en esas cosas no. Creo que me parece con mi mamá en otras cosas, pero en la cocina no mucho, te soy sincera. Pero tampoco tengo mucho tiempo, entonces hace muchos años que no estoy un 24 todo el día como para cocinar. Trato de llegar para, por ejemplo, embadurnar el pavo o cocerlo, no tanto por estar ahí, sino por, vienen las tías, viene, está mi mamá, por ahí meten la mano las chicas también. Entonces es bonito el compartir. ¿Y qué te gustaría recibir como regalo de Navidad, de parte del presidente, de Llanta O'Mala? Ya me ha dado bastante satisfacción esa llanta, la verdad que esté, que esté con nosotros en familia. Yo sé que vamos a hacer todo lo posible para estar el mayor tiempo esa noche con los chicos. Siempre hay, por ejemplo, de parte de las niñas la duda si vamos a estar, ¿no? Claro. Porque como tenemos muchas, muchas agendas, sobre todo su papá, siempre piensan que no va a llegar. ¿Qué le pasó a tus dientes? Se me salieron. ¿Tú crees en la leyenda del ratón, que el ratón se los lleva? Nazo. Nazo. ¿Pero te ha dejado tu propina el ratón, sí o no? En casales. ¡No! Estábamos hablando la vez pasada, el 24 vamos a ir a celebrar la Navidad con unos niños en tal lugar, ¿no? Pero vas a estar en Nochebuena, sí, sí vamos a estar en Nochebuena, pero siempre les queda eso. Pequeñas que a pesar de que han sabido adaptarse a los grandes cambios en la vida de familia, igual esperan lo que todo niño quiere, a sus padres en casa para vivir a plenitud la previa de la Nochebuena. El nacimiento del niño Jesús nos dejó los ejemplos más hermosos de entrega, servicio y amor al prójimo. Que estas fiestas colmen de amores y bendiciones a nuestra familia, llevándonos por nuevos y mejores rumbos. ¡Feliz fiesta! Spot familiar de la Navidad 2010, cuando Samin, el último de la estirpe humala heredia, aún se gestaba en el vientre de su madre, y hoy ilumina su rostro cada vez que habla de él. ¿Esto es algo que hay que erradicarlo definitivamente? ¿Para que se roba el show, Samin? Samin tiene una particularidad maravillosa y es que, digamos que no se despeina. Cortadito, es cortadito. Muy bien cortado, tiene un carácter maravilloso. Ay, es lo máximo, mi gorro, es lo máximo, lo máximo. Además, él nació con las cámaras, como estábamos conversando, ¿no? Él nació y ya las cámaras estaban ahí, y en el proceso de su crecimiento. Y la verdad es que es muy sociable, no se asusta fácilmente, se divierte mucho. Es un niño feliz, toma su leche, come bien, duerme bien. ¿Y has pensado en, digamos, hacer crecer la familia, que siga creciendo la familia? ¿Más hijitos? No, ya no, ya no. Creo que tres es manejable. Sí, manejable, ¿no? Porque, mira, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo me reparto, hago una de mi vida, que es una hoja, ahora es cuadriculada, ¿no? Yo tengo que estar en muchos lugares para no fallarles a las niñas, por ejemplo, en sus actuaciones, en sus entregas de notas. Eso, aparte del trabajo. Y has, digamos, hecho algo para que ya, digamos, la familia no siga creciendo, digamos, quirúrgicamente hablando, si se puede compartir eso, ¿no? Ya no va a haber más familia. Ya no, ya no va a haber más hijitos. Ok. Esta será la primera de cinco navidades que la familia pasará en Palacio. El árbol de los Mala Heredia, en casa, no pasaba del metro ochenta. Este, gracias a una gentileza de tejidos de alpaca guaira, mire casi dos metros y medio, adornado de preciosas piezas tejidas a mano por campesinas de Cerro de Pasco. Lo han decorado todo con motivos andinos, que nos encanta, a las niñas les encantan. Claro, me imagino. Y estos son tejidos, me imagino, a mano también. Sí, todos por roditos a mano. Arte 100% peruano. Sí, exactamente. Vamos a tratar, obviamente, de que sea todo como siempre ha sido, pasarla en familia, con los primos, con los sobrinos, con nuestros padres. Es una gran familia, en realidad. Sí, bueno, sumando las familias de Ollanta y la mía, hacemos mancha. ¿Se van a reunir acá en Palacio? Yo creo que de repente el 25 vamos a venir, pero siempre hemos querido mantener un poco el calor de hogar, el ambiente familiar. Natural. Sí, donde están nuestras vivencias, nuestras cosas, nuestros recuerdos, en fin. ¿Y qué suelen regalarse, por ejemplo, en Navidad? Bueno, y Yarinay era como toda niña, ¿no? Las muñecas o los juegos electrónicos que también quieren. Y Samito, supongo que le regalaré algo de estimulación para que vaya dando sus pasos en el apuestamiento, ¿no? ¿Y para el esposo? No sé, pero si es un secreto, te lo digo, lo vas a ver. Casados desde septiembre de 1999, llevan 12 años de feliz matrimonio, un engranaje familiar que ambos han sabido aprovechar y proyectar ante los ojos de un país que aún valora la unión de familia como base de la sociedad. Te pregunto, en realidad, de mujer a mujer, ¿te sientes enamorada de tu esposo? Claro. Sí, yo creo que eso se mantiene y va creciendo, cambiando, nutriéndose de todas las cosas que nosotros hacemos como pareja, ¿no? Y el camino que estamos emprendiendo juntos, la enorme responsabilidad que supone para Ollanta dirigir un país, y yo en eso quiero apoyarlo 100%, creo que él necesita, como todos los presidentes, una fortaleza, digamos, dentro de la familia, ¿no? Y nosotros, como familia, estamos muy unidos, y eso le hace mucho bien al presidente, a Ollanta, porque sabe que ese núcleo base está bien. ¿Qué es el amor para Nadine? ¡Oye, ya, ya, ya! Por favor, es que lo que quisiera es que la gente te conozca más allá de lo que ve, ¿no? De la Nadine que está siempre... Alguna vez respondí, este, algo que para mí, digamos, sintetiza lo que es el amor, ¿no? No es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Conversamos muchísimo sobre cuáles son nuestras expectativas como familia, como pareja, como país. Eso es, caminar juntos y en cada día poder decir que estamos creciendo. He aquí lo que probablemente sea el secreto del éxito de una alianza que se ha sostenido en el tiempo. El amor que late entre ambos y que Nadine, por su reacción ante la pregunta, prefiere mantener en la intimidad de pareja. Señores, ¿no? Y Eric, Cami, Cagliari, Leiva. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tendrías que decirle a aquellas personas que van a celebrar la Navidad tal vez sin una cena, sin un almuerzo y, en el peor de los casos, sin desayuno tampoco? Sí, pues, es verdad. Nosotros atamos, en la medida de lo posible, todos los días que se acerca la Navidad, poder llevar un poco de sonrisas, sobre todo a los niños, ¿no? Porque ellos son los que más viven la Navidad y están pendientes porque también hay todo este tema de los regalos. Ellos esperan un regalo, ¿no? Vamos a trabajar duro, como lo está haciendo ya el presidente, en que todos los niños puedan tener las mismas oportunidades. Más allá del regalo material, que puedan tener una buena educación, por ejemplo, una salud de calidad, puedan estar bien nutridos, bien alimentados. Eso yo creo que es un regalo en el que Ollante estuvo pensando desde siempre, que los niños puedan tener el desayuno y el almuerzo escolar. Más importante que los regalos es poder tener a toda la familia reunida, ¿no? Cuando la primera Navidad que pasamos sin mi papá, por ejemplo, porque mi papá falleció ya, hubo regalos, hubo todo, hubo la cena, ¿no? Pero era una Navidad sin papá. Para mí la Navidad es estar en familia y poder decirle a mi hermano, a mi mamá, a mis hijas, más allá de lo que le demos materialmente, aunque sea un chicle, mira, pero decirles, oye, acá estamos y vamos a seguir unidos y queriéndonos como siempre. Aunque prefiere no tocar el tema político, no podía dejar de levantar la voz frente a un problema tan profundo como el de la corrupción, que alguna vez la llevó a escribir la ya célebre frase, tan difícil es caminar derecho. ¿Y cómo te sientes cuando, desde tu perspectiva como peruana me refiero yo, igual yo como peruana, cuando ves de repente un acto de corrupción, te enteras de un acto de corrupción, ¿qué sientes? ¿Qué sentimientos se despiertan en ti? Para mí indignación, la verdad, jugar con la plata del pueblo, eso me parece atroz, atroz, atroz. En todos los gobiernos, como alguna vez escuché, hay corrupción, pero lo principal es qué haces tú con eso. Si lo pasas de largo o agarras esa manzana podrida y la sacas. Y eso es lo que creo que Orienta no va a tener miramientos, porque a él también le asquea estas situaciones de corrupción. De hecho, él comienza su vida política asqueado de la corrupción, de un régimen. Entonces, para nosotros eso es como un pilar importante dentro del gobierno. Muy bien, Aida. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Melissa. Bueno, un abrazo enorme a cada uno de ustedes, a toda la familia peruana, decirles que... Ahí está el grito de Samuel. Decirles que estamos trabajando duro, que el presidente siempre está pensando, sobre todo en los niños, para que el futuro pueda ser mejor de lo que es ahora. Que todos podamos crecer, que todos podamos compartir en vida. Y cohesionar. Muchas gracias.